esa reacción me gusta full como pueden ver estamos acompañados no primer invitado del año primer invitado 2021 bienvenido a escuela de nada se logró se logró que no te entendí un coño de pana todo ha sido una vaina eres burbe más lindo en persona no vale yo te he visto te visto antes en donde mohonero yo te vi yo te vi mira este cuento esto es una historia buena marico no vayas a echar el cuento de cuyagua y miyagi porque es una locura yo me hice en verdad me he hecho buro fan y te consta gracias a la bola que abuelas te consta disculpa quieres quedarme un obrero que estás ahí estás bien es más marico te voy a resumir el cuento eso fue cuando yo tenía 22 años estábamos una fiesta en cuyagua la locura la vaina se prendió de repente se armó como una orjilla una vaina toda loca cuando volteó tengo a nacho con dos prostitutas enanas en una cama haciendo un trigo pero pasada pasó tú tienes 20 que 25 acá cumplió ahorita y es más nacho cuánto fue que le pagaste las prostitutas bueno eso sí es verdad por 20 dólares te lanzan un buen cidistán siempre a venezuela coña pero todos sin aina son digamos que son unos vicios baratos está bueno seas marico tu hueón tú tu festiche es todo raro y con enanas todo marico todo enanas ahí tu festiche es raro y Gracias por ver el video.